Hemos venido al mercado a hacer compras, a llevar huevitas de pescado, a llevar verduras, entre otras cositas, fruta también, así que acompañen. Te cuento que he estado buscando avena por todo lado y estaba como que descontinuada, ¿no? No estaba saliendo. ¿Está bien? Vine a comprarte. Ah, estás viniendo tarde. Esa avena entera es súper, súper rica. Ahora, chicas, el kilo de avena entera, para que tengan una idea, está 6 soles. Acá tenemos la avena y ahora vamos a comprar las verduras. Acá visitándote. Corazón, te tenía un saldito, ¿no? Sí, 42,36. Ya, me sacas todo ahora, ¿ya? Voy a llevar cebolla, voy a llevar zanahoria, muchas, muchas, muchas verduras. Amo el mercado. Sarandaja para el ceviche, una delicia. Y también tenemos ricacha. Yo lo conozco como ricacha y es una delicia. Llevaremos para prepararles y enseñarles cómo se hace. Ricacha o ricacha o racacha, como la conozcan en sus lugares, tenemos sarandaja, safran. Tenemos muchas cosas para llevar. Llevo medio kilo. ¿A cómo me sale medio kilo? Tres, cuatro, mami. ¿Tienes más de medio kilo? Tres, tres, cincuenta. Más de medio kilo, tres, cincuenta de pituca. Acá, ¿cómo la conocen? ¿Como pituca o pituca? Como la yuca la conocen acá. ¿Como yuca acá? Sí, las zancochas. Ya. En el estofado también. Acá voy a comprar mis verduras y ahora vamos a comprar unas alquilas o hueveras. Acá, ¿tienes hueveras? Hueveras congeladitas. Congeladas. Uy. ¿Tienes bonito, no? Sí. Acá hay bonito. Llevando pescadito. Mira, así tiene que quedar el mío. Solo que partido en tres trozos enteros sin filetear. Yo lo llevo entero.